En el marco de las actividades conmemorativas al día de la memoria por la verdad y la justicia se organizó una radio abierta y una intervención de arte mural. En este sentido se buscó generar en el ámbito de nuestra universidad un espacio para la reflexión y el abordaje sobre este proceso acontecido en marzo de 1976 en nuestro país. Dicha iniciativa fue llevada adelante por integrantes del Área de Derechos Humanos de la UNCE y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. En conferencia de prensa autoridades universitarias anunciaron el lanzamiento oficial de 32 proyectos de extensión universitaria que serán impulsados desde cada una de las unidades académicas. De este modo se abordarán temáticas en materia de conciencia ecológica, medicina rural, economía social, turismo provincial, entre otras áreas. La idea de la conferencia de prensa es dar inicio a las actividades de extensión de la convocatoria 2021 que por resolución del Consejo Superior fue aprobada y después de la evaluación hecha por el Consejo de Extensión se aprobaron 32 proyectos de las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional. Estos proyectos implican una inversión en proyectos de extensión de 2 millones y medio de pesos. La extensión universitaria entendida como diálogo entre el ámbito académico y la sociedad representa a través de estos proyectos la posibilidad no solamente de transmitir o transferir conocimientos adquiridos en este ámbito sino de aprender de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, de este territorio. Estos proyectos van a generar nuevos conocimientos tanto para el ámbito de la investigación como también nuevos conocimientos para ser enseñados en nuestras aulas. Quiero agradecer también el gran trabajo de los secretarios de extensión de cada una de las facultades que se han esforzado en promover en sus ámbitos con nuestros estudiantes, docentes, no docentes e instituciones, asociaciones y colectivos que participan en estos proyectos. Durante los meses de febrero y marzo, desde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se hizo entrega de kits escolares para sus afiliadas y afiliados no docentes. Todo el material entregado fue pensado para su utilización en los niveles inicial, primario, secundario y universitario. Integrantes de la comisión directiva del gremio Apunce destacaron el sentido de unidad, solidaridad y organización puestas en práctica durante esta iniciativa. Asimismo, pusieron en valor el aporte y el esfuerzo permanente en pos del acompañamiento al claustro no docente y a sus familias. El teatro volvió a brillar en el paraninfo de nuestra universidad. Con el regreso del arte escénico a esta sala, en conmemoración al Día Mundial del Teatro, se presentó un ciclo conformado por diversas opciones artísticas que fueron apreciadas por el público durante todo un fin de semana. De esta manera, se ofrecieron comedias, show de títeres, danza, unipersonales y obras dramáticas, encabezadas por un equipo de actores y actrices con vasta trayectoria. Dicha iniciativa contó con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Secretaría de Extensión Universitaria. Dicha iniciativa de Cultura de la universidad y ha corto... Gracias.